¿Centificación de otros médicos? Yo creo que también por la necesidad. Ah, la necesidad. Les acaba la vuelta a la norma. Paul Enrique Castro Chávez fue intervenido en su local ubicado en Pallet Independencia, en el Colo Norte, por hacerse pasar con un doctor y ofrecer certificados médicos adulterados. En un trabajo de inteligencia por parte de la policía, se pudo captar a Castro Chávez cometiendo esta clase de ilícitos. Esta intervención deriva de unas acciones propias de inteligencia, en donde se ha podido establecer que este inmueble era utilizado como un local en donde se expedían certificados médicos, certificados médicos en donde las personas podrían obtener descansos médicos para no trabajar, o en todo caso excusarse por inasistencias laborales. Paul Enrique, quien trabajaba en el área médica de emergencias del Centro Médico Tahuantinsuyo, no solo daba estos certificados falsos, sino que contaba con sellos de distintas especialidades médicas, en los que podía precisar la supuesta atención que recibían las personas que utilizaban su servicio. Como hipótesis de trabajo que venimos desarrollando, es que ahí donde presumiblemente captaba a sus recurrentes personas que necesitaban estos certificados médicos, y los invitaba a concurrir a este inmueble en la calle 4, número 148, en Payet. Allí, al realizarse las diligencias correspondientes, en un local metálico, se halló seis sellos. Estos seis sellos son de, al parecer, médicos, ¿no? De aparecer médicos en diferentes especialidades. Paul Castro Chávez, además, tenía en su poder actas del Ministerio de Salud con las que podía ser más creíbles estas constancias médicas. Al margen de esta información, también hay, como usted ve, una serie de formatos del Ministerio de Salud, para darle la credibilidad de que este señor tiene un descanso médico que es de acuerdo a ley. Paul Castro Chávez será investigado por el delito contra la salud pública en ejercicio ilegal de la medicina.